La representación número 173 de la Pasión de Cristo se vivió en las calles de Iztapalapa. Más de 2.000 lazarenos se alistaron para iniciar su recorrido con cruces de hasta más de 90 kilogramos, mientras cientos de personas esperaban el paso del Viacrucis hacia el Cerro de la Estrella. Vecinos y turistas observaron desde los costados de las calles el paso de los actores que participaron en la representación de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo en Iztapalapa, quienes avanzaban al son de los clarines. Acompañado de sus apóstoles, mujeres del pueblo, centuriones romanos y acusadores, el sentenciado avanzó en medio de decenas de personas que se sumaron al recorrido por las calles rumbo al Cerro de la Estrella, donde fue crucificado. Durante la jornada fueron instalados puestos de hidratación y módulos de atención médica distribuidos en diferentes puntos a cargo de la Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de Salud local. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desplegaron un operativo desde las seis horas de este viernes, en el que participaron 216 vehículos, 1.845 agentes de la Policía de Investigación y elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata. Con imágenes de Raúl Monroy y Óscar González, Notimex.